En las últimas 24 horas se observa una leve mejoría en la evolución del cuadro clínico del paciente. Es importante destacar que esta evolución es habitualmente lenta y que su comportamiento depende de cada paciente. No hay lesión neurológica. No, no, no. Permanecer en la unidad de terapia intensiva y la medicación gradualmente se irá retirando en la medida que la situación de él lo permita. El traslado de Buenos Aires se va a hacer, pero el traslado de Buenos Aires se va a hacer cuando él esté en condiciones de ser trasladado y no haya ningún riesgo para que sea... ... 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